Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret. Hoy vamos a hablar de un jugador que es recomendación de Fútbol Secret para el Sevilla, para el Toto Berizo. Hemos encontrado un centrocampista, se llama David Babunski, estuvo en el Barcelona, en la cantera del Barcelona, y ahora está en el Yokohama Marino, en Macedonio, y es el típico centrocampista que tiene pase, tiene regate, te marca el ritmo del partido, y luego tiene también definición. Y entonces se pensará, bueno, ¿y por qué ese jugador está en el Yokohama Marino? Pues no lo sabemos, por eso aquí desde Fútbol Secret, nosotros investigando, hemos encontrado que un jugador que ha estado en la cantera del Barcelona, que ha estado entrenando con Messi y Neymar, ¿cómo puede terminar el Yokohama Marino? No sabemos si es porque su representante lo ha mareado, o porque los demás equipos parece que no lo han seguido, pero es que este jugador, ya lo hemos dicho, te marca los ritmos de los partidos, tiene regate y salida por ambos lados, tiene pase corto, pase largo, finta. Tiene también otra de las cosas importantes, siempre que controla el balón, está orientado para no perder, para conservar bien el balón, o para dar esa continuidad a la jugada. Y luego siempre está apoyando, es un continuo comodín para los compañeros, además de tener cambios de dirección, como has comentado anteriormente, y también pase en profundidad, también domina eso. Y luego lo golpeo, lo golpeo también lo domina con ambas piernas, lo centro con ambas piernas. ¿Qué pasa? Yo creo que lo que debemos de decir que tiene que mejorar es la regularidad en los partidos, e incluso dentro de esos partidos, porque siempre suele empezar muy fuerte, ese físico se le va gastando, y termina teniendo poca influencia. Pero aquí lo decimos, conociendo al Toto, conociendo con lo que ha hecho con jugadores como Pionesito, con Gonda, Daniel Vaz, infinidad de jugadores, bueno, Pablo Hernández, que nada más llegaba, fijaros todos los palos que le cayeron, a Berizo por traerlo, y fijaros cómo está ahora Pablo Hernández. Es decir que, conociendo lo que suele hacer Berizo con los jugadores, desde aquí, desde Fútbol Secret, Berizo, Yokohama Marino, 500.000 euros, 500.000 euros para poder empezar a hablar, que no sabemos cuánto se quedaría, jugador joven, no decimos nada más. Recomendación de Fútbol Secret, David Bagunski. Nos vemos en el siguiente episodio.